¿Qué es lo que me parece muy interesante? Ha sido una reunión muy buena en la cual hemos aprendido mucho, compartido con el resto de gente que ha venido, la verdad que grandes ponentes y hablando de temas de mucha actualidad. Nos ha parecido muy interesante y estamos muy contentos de haber participado con vosotros en esta experiencia. Global Projects and Supplies, GPS también nos conocen así, somos los agentes de Magirus para España y colaboramos también en la parte de Sudamérica. Dentro de las líneas de actividad tenemos el tema de vehículos, antiincendio, rescate, riesgo químico, que hacemos bastantes experiencias en ese sentido, y protección personal y posventa, sobre todo escaleras de Magirus y todos los vehículos en general. Hemos venido con muchas cosas, la verdad que son muchas, en especial es el ventilador, el VATFAN de LIDER, la última versión, es un ventilador enchufable, con batería, la verdad que tiene un montón de referencias y al ser eléctrico, pues no introduce gases, y como otro elemento que también, la verdad que lo están demandando mucho, es el casco líder, con 11 certificaciones y con pantalla, todo incluido, aunque la verdad que les está gustando mucho, para evitar el llevar cascos de fuego, que hay bastantes servicios, no los urbanos, pero más diputaciones que están interviniendo con casco de fuego, pasando calor, y esta es la solución perfecta para rescate acuático, para todo tipo de riesgos, multirriesgos.